bienvenidos al dado maldito bienvenidos un vídeo más hoy os traigo pues el giro pues que sabéis que voy a hacer la campaña completa no solamente de juego base sino de todo lo que hay hasta la actualidad de este juego pero poco a poco primero hay que empezar por el base empezamos por bueno el capítulo 7 creo que ya toca vamos a ver nuevos y porque lo tengo por ahí ya medio medio preparado porque si mal no recuerdo creo que se empezaba ahí no quiero cometer el mismo error que cometí en el vídeo anterior bueno que fue un directo pero no quiero cometer el mismo error porque vaya vaya faena yo creía que era que salió por otro lado y mirar pero bueno no pasa nada venga el mago perdido dice a ver voy a bajar el volumen de esto dice ward off el mago personal del rey ha desaparecido su majestad teme que el mago haya sido asesinado o haya sucumbido a los en los encantos de la magia del terror debéis averiguar qué le ha pasado a ward off se os se os pagará 100 monedas de oro a cada uno algo al volver a la escalera muy bien pues venga le damos a continuar vale y aquí en continuar vale vale ahora sí que sí sí no lo metió la salva vale tengo que poner una puerta aquí eso sí ponemos una puertecita aquí y andamos a aceptar ponemos aquí cómo es esto el enano esto vale fenomenal yo creo que así va bien vale fenomenal dice en guardos el mago personal del rey ha desaparecido bajo extrañas circunstancias descubre lo que ha sucedido siguiente tras descubrir lo que ha sucedido de acuerdo todos los héroes deben volver a la escalera para acabar el reto vale pues le damos a aceptar y con esto pues lo tenemos apañado muy bien pues venga vamos a coger los galetes de algún momento todavía no ha sacado ni de las cajas lo tenemos por aquí esto lo tenemos por allá vale vamos a dejar esto aquí y venga vamos a empezar por 4 vamos a empezar por él por el bárbaro vendremos aquí 3 le decimos que queremos abrir vamos a ponerlo así para que nos veamos todos decimos que sí vale esto hay que ponerlo aquí este ya le ponemos aquí damos un segundo que vaya poniendo las cositas también fenomenal esto lo ponemos así vamos a poner ahora el este vale muy bien aceptamos bueno esqueletos tenemos dos esqueletos por aquí vale pues tenemos uno por aquí que no sé si os lo dije pega el brazo del esqueleto que tenía que tenía hecho polvo vale este no me acuerdo cuál era la verdad es que no me acuerdo cuál era sé que lo pegué pero ya no sé cuál cuál es venga pues este le ponemos aquí el otro ya no acuerdo cuál era lo pegué también 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 que ella ni idea bueno y este le ponemos aquí vale así mirando hacia la puerta muy bien fenomenal le vamos a aceptar ahora este termina por moverse aquí vale y zurramos algún alguno de estos le zurramos y ya está vale pues venga le movemos 4 a finiquitado vamos a pegar ahí sería y venga pues cogemos con el bárbaro son tres taletes así que lanzamos tres taletes vale salen dos impactos y él se defiende con dos vale pues naranja de la china muere directamente eliminar le damos a aceptar eliminamos al malo al oso y continuamos con el enano venga vamos con el enano 4 también vaya por dios pues 23 y ahí se tiene que quedar no puede hacer nada más vale pues aquí se queda vamos con el mago nuevamente venga 5 el mago le tenemos por aquí uno dos tres cuatro y se queda aquí vale 345 no puede pasar por encima del del bárbaro con lo cual bueno puede pasar por encima lo que no puedes quedarse en la misma casilla por eso os digo que no tengo que dejar ahí se acabamos con la elfa 8 vale con la elfa 8 pues entonces venimos por aquí vamos a ver 67 perfecto 67 y pegamos al bicho este la elfa que tenía la elfa tenía algo no tenía nada solo dos dados vale pues con la elfa va a tirar dos azetes salen dos calaveras y el bicho se defiende con dos y no sale nada vale pues muere este tío muere y ahora apañado muy bien pues venga turno de zargón veamos aquí turno de zargón decimos que sí todo va fenomenal vale todo va fenomenal venga pues vamos ahora con él con el bárbaro sale un 4 también jopetas 23 decimos que abrimos vale este vendría aquí ahora cogemos una puerta abierta la ponemos a aquí dejamos ya por aquí y cogemos por aquí un cierre de pasillo y hay que colocarlo aquí vale muy bien y aceptamos barco vale movemos aquí uno y ya estaría no estoy buscando ni tesoros ni ni nada no estoy buscando nada no estoy buscando nada bueno vamos a ver si alguien se queda ahí atrapado busco tesoros y trampas y bueno trampas ya no tesoros 6 venga pues con el enano a 1 2 3 4 5 6 se queda aquí y debería de buscar voy a buscar trampas voy a buscar trampas con el enano vale que lo tengo que haber hecho con él con el bárbaro pero bueno buscar trampas no se encuentran trampas en esta zona fenomenal vale pues venga vamos ahora con el mago pues con el mago son nueve vamos a ver está aquí el mago 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 vale nos movemos hasta hoy está aportado aquí hasta aquí y vamos con la elfa vamos a buscar puertas secretas vamos a buscar puertas secretas no hay puertas secretas en esta zona vale pues vamos a entonces con la elfa que son tres valle por dios pues uno dos y tres vamos a buscar aquí tesoros vamos a ver si tenemos tesoros por aquí y buscar puertas secretas trampas lanzar hechizo no puedo buscar tesoros debes estar en una habitación para buscar pero si dónde estoy si no ah claro que le da al mago perdonar perdonar que se me ha ido a mí la pelota ahora ahora vale y ahora si buscar tesoros vale pues aquí no hay tesoros tengo que robar una carta venga vamos a pegarle un meneo vamos a hacer así vamos a hacer asá y robamos por aquí poción heroica vale encuentras una bolsa de cuero colgada en la pared si ves en la poción que contiene antes de atacar puedes hacer dos ataques en lugar de uno solo puede utilizarse una vez no devuelvas esta carta al mazo vale fenomenal puede terminar pues ni tan mal vale muy bien pero vamos 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 ahora con 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 quien vamos con el bárbaro venga vamos con el bárbaro 12 bueno vamos con el bárbaro vamos a ver 6 vamos a mover los primeros 6 a ver qué es lo que me encuentra aquí un guerrero del terror blande su accesorio mientras bloquea el pasillo hoy va la virgen utiliza la miniatura del guerrero del terror para representar los guerreros del caos de piedra bueno pues aquí tenemos uno y ahí tenemos el otro y aquí tenemos el otro fenomenal vale 6 789 vamos a ver si podemos pegar vamos a utilizarle a joder hay otro más ahí pues entonces en los en la otra esquina va a haber otro fijo vale venga bárbaro vamos a darle caña vamos a venir aquí vamos a utilizarle venga vamos allá vale pues no ocurre absolutamente nada muy mal muy mal venga pues ya está vamos con el enano 7 con el enano son 7 hasta dónde llegaría 1 2 3 4 5 6 7 vale llegaría hasta ahí fenomenal pues con este le batizar al tío este vale y con cuántos ataca este pollo ojo ves había otro bicho ahí había otro bicho aquí a verdad un momento que pongo esto yo por aquí fenomenal lo pasaje ya no tengo sitio para ponerla la tablet vamos a ver lo tengo por aquí vamos a atizar al bicho este de aquí un segundo que no sé cómo poner esto a ver el enano puede pegar con cuantos dados con cuatro dados vale con cuatro dados y tiene mucha armadura cuatro dadetes fenomenal venga pues cuatro dadetes un dos tres y cuatro y vamos a ver si tenemos suerte vale salen dos impactos él se defiende con cinco con cinco tres cuatro y uno cinco salen dos impactos y se come uno vale pues ya está estos cuantos puntos de cuerpo tiene no lo sabemos no pero por lo menos tres hoy lo tres vale pues ha comido solo un daño le damos a ok y ya está ella estaría muy bien pues vamos con la elfa venga vamos con la elfa la elfa son nueve vamos a ver para dónde tiramos para dónde podemos tirar y qué es lo que puedo hacer con la elfa que esa es otra cosa esa es otra historia vamos a ver con elfa puedo dormir a este no pero es que no hay línea de visión o sea me lo está ocupando este de aquí con lo cual dice dormir a un monstruo de sueño profundo para que no pueda moverse atacar o defenderse el hechizo puede romperse de inmediato o en un turno posterior el muestro tiene un dado rojo por cada uno de sus puntos mentales si saca un 6 el hechizo se rompe no puede utilizarse contra momias zombies y esqueletos a bueno pues entonces si se puede si lo puedo utilizar vale pues venga voy a utilizar este vengo aquí voy a utilizar dormir a ver venimos aquí vale venimos aquí acciones acciones lanzar hechizo vamos aquí fuego hemos dicho que este es de agua agua hechizo dormir sueño no hay línea de visión el mismo me lo dice no hay línea de visión ni con este ni con este por eso no puedo usarlo pues pues nada pues mal hecho muy mal hecho muy mal apañado todo venga pues entonces vamos con el mago vamos a ver qué hacemos con el mago pues simplemente moverse el mago son cinco puntos 2 3 4 y 5 y se va a quedar ahí y esta no podemos hacer nada más venga pues es el turno de zargón vamos a ver turno de zargón le decimos que sí vamos a ver qué pasa quien me ataca 2 hit al enano vale el enano se defiende con un dado extra de la defensa vamos a ver son 2 3 cuatro dados no creo que son vale se defiende con cuatro dados porque tiene un escudo tiene el casco más la defensa propia pues se defiende con cuatro dados y nos tenemos que defender de dos hits de los impactos pues vamos allá pues no se defiende en ninguno toma ya toma ya empieza a complicarse esto vale hecho ahora el bárbaro va a sufrir bueno este primero vamos a ver si vale este se mueve aquí hacemos así ahora este se va a mover hacemos así y yo creo que ya la tabla la podemos poner aquí sin problema la dejamos aquí muy bien venga ahora ese enemigo va a atacar al bárbaro dos hits vale este se defiende con dos dados porque no tiene nada más pues vamos a ver qué es lo que sale vale pues dos calaveras muy mal muy mal 1 de hecho uno y dos muy mal bueno pues ya estaría ya estaría esto como ha de estar y he hecho una cosa mal si este era el mago y después bueno lo mismo da no me doy cuenta que he movido antes al mago y ajo se me ha olvidado a la pelota se me ha ido la pelota bueno no ocurre no pasa nada porque al final estos no podrían hacer nada tampoco así que lo mismo vale voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa con el enano con el elfo con el mago leches con el mago voy a hacer una cosa vale vamos a ver con el mago voy a lanzar valentía este hechizo puede ser lanzado sobre cualquier héroe incluido tú mismo en los siguientes turnos del héroe este podrá tirar dos dados extras de combate que se lo va a tirar al al bárbaro vale entonces venimos aquí le digo acciones perdón mago acciones cuando esto quiera lanzar el hechizo hechizo de fuego hechizo de fuego valentía vale y sigue las instrucciones de la carta fenomenal vale pues valentía se lo he hecho al bárbaro hasta dos de los extras de combate de hechizo se rompe cuando no hay monstruos en línea de visión del héroe hay línea de visión por todos lados con lo cual no va a haber problema y vamos a tener ahí bastantes cosas contundentes vale muy bien pues venga vamos a ello vamos a esto vamos a darle caña el mago se va a mover para mover son 4 y 2 6 y lo voy a mover aquí atrás vale no de hecho lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí 1 vale voy a mover en la elfa son 7 la elfa que se va a mover aquí vale se va a mover aquí y con esto pues ya apañado vamos con el bárbaro el bárbaro lo que va a hacer va a ser pues evidentemente pegar como tiene tres más dos pues son cinco taletes vamos a ver tres impactos tres impactos y éste se defiende con cinco lados este se muere vale tiene tres puntos de cuerpo nos sumamos 1 2 y 3 para que veáis que no hago trampas de hecho y me dice que lo tengo a retirar por los retiros vale uno menos venga fenomenal eso ya está chupado vamos con el enano bueno puedo moverme podría moverme de hecho voy a 6 y 4 10 voy a echarme uno para atrás me quedo ahí y venga con el enano son cuatro grados de ataque vamos a lanzar los cuatro grados de ataque y sale un impacto vale pues él se defiende con 5 que se lo come pues no está nada mal fenomenal pues venga otro impacto ya le queda menos ya le queda menos para morir muy bien muy bien pues ya hemos terminado los turnos ya hemos terminado todo lo que podríamos hacer el enano se va a quedar donde está así que no va a haber ningún problema turno de zargon decimos que sí vale dos impactos se defiende con cuatro el enano y vale se defiende de los dos impactos fenomenal no ocurre nada vamos a ver qué hace este este evidentemente se va a mover aquí y me va a atizar vale este se bloquea con dos nada más vale venga vamos para allá y dos impactos más venga va pues dos impactos que se come el voy a tener que curarle 111 jojo bueno a ver si esto me quiere hacer caso 5 fenomenal pues ya está hacemos así y para adelante muy bien venga vamos con él con el bárbaro vamos a atacar a este guerrero de caos salen tres impactos se defiende con 5 y se come dos impactos se come un impacto que no había visto este se come un impacto un impacto tiene mucha defensa esto se tiene muchísima defensa pega y ahora vamos con el enano no me voy a mover no voy a moverle vamos con el enano el enano que va a intentar machacar a este guerrero de caos vale sale dos impactos y vale ha muerto está aquí sumamos 2 1 y 2 evidentemente ha palmado este le retiramos decimos que vale y estaría ya estaría ahora vamos a mover al enano ahora sí que le vamos a mover vamos a hacer 6 vamos a hacer que se mueva aquí a la esquina vale vale ahí hay piedra perfecto ahí va que se me va por aquí el tema ahí tenemos piedra que lo ponemos por aquí vamos a ponerlo aquí así muy bien muy correcto le damos a aceptar le damos ahora a ver el mago que es lo que puede hacer vamos a ver el mago si escucháis por ahí es la niña vale que la tengo por aquí que está pochita vamos a ver tenemos al mago que con el mago un punto mental esta capa mágica de tela está provista de runas mágicas sólo puede llevar al mago otorga un dado de defensa adicional pues mira tres dado de defensa al final este no está tan mal vale el genio la rafa la tempestad cura corporal piel de roca a ver este hechizo puede lanzarse sobre cualquier héroe incluido tú mismo este héroe puede tirar un da de combate adicional al defenderse el hechizo se rompe si sufre un punto de daño corporal nada lo dejamos como está fuego de ira y bueno el fuego que de momento no me hace falta porque no hay línea de visión vale pues ni la maga ni la elfa ni el mago van a poder hacer nada lo único bueno voy a tirar para mover a este aquí y le decimos que sí vale dos hit al enano pues el enano se defiende de uno se defiende solo de uno vale no voy a tener que curar porque si no voy a empezar a sufrir aquí jopetas va fenomenal hecho y ahora este que va a pegar aquí ala venga pues me como dos se comen dos impactos él el bárbaro que le voy a tener que curar pero a la de ya porque si no se me va se me va a ir al otro barrio vale jopetas con la tablet ahora he hecho venga muy bien pues venga turno del bárbaro vamos a ir con el bárbaro primero vale sale un impacto nada más un impacto nada más y no se defiende del impacto cuántos tiempos tiene dos con este serían dos me va a costar venga ahora el enano el enano que va a pegar aquí al bicho este con cuatro galetes vale hace tres impactos hace tres impactos y está claro que esto ya poca chicha eh o no pues pues fijaros fijaros que al final solamente le va a hacer un impacto la madre del cordero muy bien muy mal o muy mal venga vamos con el mago el mago va a lanzar va a lanzar dónde está cura corporal vale cura corporal que es de tierra vale pues entonces el mago acciones lanzar de hechizo de hechizo de tierra cura corporal cura corporal vale seguir las instrucciones pues le cura cuatro puntos al al bárbaro venga el bárbaro cuatro puntitos acciones acciones perdón acciones no aquí a la ficha 1 1 2 3 y 4 vale fenomenal pues esto está y ahora vamos con la elfa que la elfa va a utilizar ahora sí que sí el agua milagrosa que es para darle cuatro puntos de vida al enano a ver si puede resistir vale a ver si puede resistir que esto era perdón venimos aquí venimos a acciones venimos a lanzar hechizo vamos a agua efectivamente vamos a velo de bruma agua bendita que le llaman aquí seguir pues las instrucciones de la carta y ya con esto quedaría apañado pues vamos al enano acciones que no son acciones que son las fichas y 1 2 y ya porque es el máximo de vida que tiene 7 muy bien lo venimos aquí lo hemos hecho y listo carixto turno de zargón decimos que sí vale dos hit vamos a ver qué es lo que pasa vale no se defiende muy bien el enano no hay problema y ahora pues a ver el fenomenal fenomenal vale el bárbaro no le pasa absolutamente nada pues venga vamos ahora otra vez con el bárbaro el bárbaro vamos ahí el bárbaro el bárbaro sale con aquí vamos ya está súper cabreado lo ha sacado con tres impactos a este malo maloso tres impactos ahora se va a intentar defender de tres impactos de los cuales sólo se defiende de uno y eso significa que este malo maloso pues se va al garete así que adiós muy buenas cuando esto quiera quitamos es el guerrero del caos ahora vamos ahora voy a moverme vale voy a moverme vamos a hacer 3 1 2 y 3 vamos a moverle por aquí vale ahí tenemos pero al momento a ver si de con ello aquí ahí tenemos esto un bonito hacemos así vale ahora vamos con el enano el enano que lanza sus cuatro lados solamente le faltan vale son tres impactos vamos a ver cuánto se defiende de uno nada más con lo cual pues este le añadimos dos impactos uno y dos y fenomenal le decimos que sí y esto se van todos para su casa muy bien muy bien muy bien lo habéis hecho fenomenal colegas lo habéis hecho muy bien ha costado pero pero ahí las magias y demás han hecho su apaño voy a ir hacia abajo vale no bueno podría rodear por ahí yo que se va vamos para abajo venga 4 1 2 3 y 4 lo quiero quiero que vayan todos juntos no vaya a ser que me encuentre algo que no me guste vale pues 1 2 3 y 4 venga vamos con la elfa hoy va con tanto por ahí 10 vamos allá la elfa vamos allá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 este se vendría hasta aquí no hasta aquí 10 vale ahora vamos con él y vamos a buscar trampas vamos a buscar trampas acciones buscar trampas para que no hay trampas vamos con el mago 7 5 6 7 ahí vamos a buscar puertas secretas pues venga vamos a continuar hemos dicho buscar trampas ya hemos hecho vamos a buscar puertas secretas vale pues no hay puertas secretas pues continuamos continuamos andando un poquito más por estos pasillos vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar por aquí a ver si tengo por aquí un dado que había salido volando vete tú a saber qué pasó con ese yo creo que ahí no va a molestar absolutamente nada natal no y yo creo y pero no se ve un no molesta nada pero no se ve nada a ver ahí se ve algo mejor vamos a ver vamos a ver tampoco veis veis absolutamente nada vaya vaya tela bueno ahora lo pongo más para acá primero vamos a hacer movimientos para pegar turno turno de zergón le digo que sí tenemos por aquí vale venga pues ahora es nuestro turno otra vez 9 vamos a ver 9 vamos con con el enano mismo vale 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y nos colgamos aquí vamos a ver qué es lo que pasa vale no pasa nada de momento todo va bien venga vamos ahora con el bárbaro 7 1 2 3 4 5 6 7 nos ponemos aquí vale tenemos por aquí una puerta tenemos por aquí una puerta tenemos por aquí pues de recita guapa hoy me deja una puerta ahí atrás bueno luego si luego a la vuelta si eso nos metemos por aquí por la puerta está y vamos a ver qué es lo que hay dependiendo de cómo andemos de vida vale venga lo colocamos aquí fenomenal fenomenal pues venga hacemos aceptar y vamos con la elfa vale venga 8 triqui tri 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 y nos colocamos 7 7 y nos colocamos aquí enfrente le decimos que no le decimos que no que no queremos abrir la puerta vale y ya nos quedamos aquí apañado nos quedamos aquí apañados vale vale pues a ver lo voy a dejar aquí vale no voy a no voy a hacerlo más largo el vídeo porque tampoco es plan si no os cansáis y no puede ser porque al fin al cabo aquí esto es de momento está siendo de momento está siendo un paseo así que nada no tengo nada que explicar de este juego ya sabéis ya cómo va después de varias partidas que he hecho tanto en directo como como algunas grabadas y tal con lo cual poco más hay que decir simplemente recordaros que gracias por estar ahí gracias por seguirnos y los que no por favor suscribiros acá en la que así nos ayuda es a traer material nuevo también os podéis seguir en redes sociales twitter facebook instagram en tweets y por aquí por youtube evidentemente y nada el próximo yo creo que en el próximo vídeo pues solamente acabamos acabemos con él con el mapa o eso espero con el mapa con este escenario así que nada lo dejamos aquí y espero que lo estéis disfrutando venga gracias a todos hasta luego